Samba es una suite de aplicaciones Unix que habla del protocolo SMB, servidor de bloques de mensajes. Muchos sistemas operativos, incluidos Windows y OS 2, usan SMB para operaciones de red, cliente servidor. Mediante el soporte de este protocolo, Samba permite a los servidores Unix entrar en acción, comunicando con el mismo protocolo de red que los productos de Microsoft Windows, de este modo una máquina Unix. Con Samba puede enmascararse como servidor en tu red Microsoft y reservar los siguientes servicios. Compartir impresoras instaladas tanto en el servidor como en los clientes. Ayudar a los clientes con visualizador de clientes de red. Autenticar clientes loggeándose contra un dominio Windows. Proporcionar o asistir con un servidor de resolución de nombres WINS. Básicamente, Samba permite a los computadores que utilizan Linux conectarse a carpetas en computadores con Windows y compartir carpetas como si un sistema Windows se tratara. Gracias a Samba, en una red podemos tener computadores con Windows y computadores con Linux, de forma que puedan intercambiar información en carpetas compartidas de la misma que se haría si todos los computadores fueran Windows. Cuando en una misma red conviven sistemas Unix con equipos de Windows, se utiliza Samba para integrarlos y poder intercambiar información. Servidor independiente. Un servidor independiente puede ser un servidor de un grupo de trabajo o un miembro del entorno del grupo de trabajo. Un servidor independiente no es un controlador de dominio y no participa en un dominio de ninguna manera. Funciones de este tipo de servidor anónimo de solo lectura, anónimo de lectura y escritura, anónimo de servidor de impresión. Servidor miembro de dominio. Un miembro de dominio, mientras que es similar a un servidor independiente, es conectado a un controlador de dominio, ya sea Windows o Samba, y este sujeta las normas de seguridad del dominio. Brinda a los usuarios Linux de un sinfín de posibilidades a la hora de interactuar con equipos Windows y Linux que estén coexistiendo en redes heterogéneas. Compartir uno o más sistemas de archivos. Compartir impresoras instaladas tanto en el servidor como en los clientes. Permite compartir entre máquinas Windows y Linux recursos. La configuración de Samba se logra editando un solo archivo ubicado en la ruta etc. smb.conf o en etc. samba.smb.conf. Desventajas. Solamente se puede implementar la seguridad a nivel de recurso compartido de una forma, mientras que la seguridad a nivel de usuario se puede implementar en una de cuatro formas diferentes. El servidor acepta solamente una contraseña sin un nombre de usuario o explícito desde el cliente. Primero vamos a instalar todos los paquetes del servidor Samba. Primero vamos a configurar la interfaz por la que va a trabajar el servidor Samba. Nos vamos a la configuración de la máquina virtual y agregamos un adaptador de red en conexión de red interna. Vemos el identificador del adaptador, en este caso ETH6. Le vamos a configurar una dirección IP estática. Reiniciamos el servicio de red. Y vemos que la dirección IP que le asignamos a esa interfaz ha sido configurada exitosamente. ¡Gracias por ver el tipo! Gracias por ver el video. Desactivamos el celinus para poder que el servidor le proporcione el servicio al cliente. Ahora vamos a editar el archivo de configuración de Zamba. Pero primero vamos a hacer una copia de seguridad del archivo de configuración. ¡Gracias! Luego volvemos a entrar al mismo y vamos a borrar todo el contenido que tenga. Y vamos a copiar las siguientes líneas. ¡Gracias! 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 Reiniciamos el servidor y vamos a verificar el servicio desde un cliente. Primero que todo tenemos que asegurarnos de que el cliente se encuentre bajo la misma red en la que se encuentra el servidor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Ahora vamos a agregarle a la configuración de Zamba una carpeta privada que requiera una autenticación de usuario ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a agregar una nueva línea en la que vamos a indicar los usuarios válidos para esa carpeta Que serán todos los usuarios que estén en el grupo Zamba Ahora procedemos a crear el usuario Creamos un nuevo grupo llamado Grupo Zamba Y con este comando vamos a indicar que el usuario Zamba pertenezca al grupo Grupo Zamba Seguidamente le vamos a crear una contraseña Zamba Indicando que ese usuario va a ser un usuario del servidor Zamba Y ahora vamos a crear la carpeta privada en el directorio que le hemos asignado Le vamos a dar permisos a esa carpeta nada más de usuario propietario y el grupo propietario Con este comando vamos a indicar que la carpeta privada sea propiedad de usuario Zamba y del grupo Zamba Reiniciamos el servicio Y verificamos de nuevo en el cliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. A la hora de configurar Zamba debemos tener en cuenta los siguientes posibles errores. Verificar que tenemos el CELinux deshabilitado. Verificar que tenemos en las reglas del firewall los puertos que utiliza Zamba que son el 137, 138 y 139. Asegurarnos de darle los permisos correspondientes a las carpetas, al igual que su usuario y grupo propietario. Verificar que tenemos en cuenta los puertos que utiliza Zamba. Verificar que tenemos en cuenta los puertos que utiliza Zamba. Verificar que tenemos en cuenta los puertos que utiliza Zamba.